La modificación que estamos haciendo en realidad regresa a como estaba desde la modificación constitucional del 2007 sobre evitar que sean el dinero expresado en los medios electrónicos los que definan la contienda, lo que generaba inequidad, etcétera, para los contendientes. Se evita con ello, al haberse puesto solamente a comprar, la posibilidad de la simulación porque la prueba de la compra sólo es con una factura y quien va a violar la ley no pide que haya un comprobante o que haya algo que efectivamente demuestre que se violó la ley, pues sería absurdo. Entonces con la palabra adquirir se quita cualquier problema, cualquier visión, cualquier simulación en ese sentido y por supuesto que es un avance. No se está discutiendo en este momento si la causal de nulidad debe de ser si la elección es competida o hay una mayor y amplia diferencia. Eso se resolvió, estemos de acuerdo, no se resolvió en la anterior. Esta reforma sólo está discutiendo si agregamos el término adquirir para acabar con la simulación de quienes compran y obviamente al violar la ley no piden un comprobante o que tienen de alguna manera ventajas indebidas por tener mayor exposición en los medios electrónicos. Hay que decirlo también que esta reforma responde al compromiso presidencial que se hizo cuando se promulgó la reforma política del país. Y ahí el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a hacer este cambio para evitar esa simulación en virtud del gran escándalo que se hizo en algunos medios de comunicación por haber quitado la palabra adquirir y solamente poner comprar, que fue por cierto en esta Cámara. Miren, yo creo que con esto ayudamos a evitar la simulación en esto y me parece que es correcto y también es correcto reconocer que el presidente Peña Nieto cumplió su palabra al presentar la iniciativa de modificación constitucional y que lo tengamos que hacer. Ahora bien, esta reforma tendrá que hacer un periplo a los congresos de los estados, lo mismo que van a tener que hacer con las leyes secundarias en materia electoral. Por eso yo digo que este periodo extraordinario es de mínima responsabilidad. ¿Por qué? Porque imagínense que fuéramos a las elecciones de 2015 con las leyes electorales vigentes después del cambio constitucional que hicimos en el modelo anterior del IFE, ya no en el INE iríamos a una elección con tremenda incertidumbre. Claro que hay prisas para sacar las leyes electorales y por eso, a pesar de que yo no comparto que prácticamente todo se decida en el Senado y aquí no tengamos la posibilidad de hacer modificaciones a la minuta cuando nos llegue en materia electoral, precisamente por la prisa de que antes del 31 de junio tendrá que estar, no sólo tendrán que modificarse las legislaciones locales, las leyes estatales tendrán que modificarse de acuerdo a los cambios en las leyes secundarias que hagamos, sino que tendrá que pasar también el periplo constitucional para que esta modificación al artículo 41 tenga vigencia a las elecciones del 2015. De ahí la prisa y por eso es correcto que le demos celeridad para no ir a un proceso electoral con tremenda incertidumbre. Es un acto, insisto, de responsabilidad que aceptemos esto por esta vez. Sin embargo, hay que decirlo, se habla de otros dos periodos extraordinarios para ver la ley en telecomunicaciones y para ver la reforma energética o las leyes en reforma energética y ahí que me perdonen, no hay esa urgencia para hacerlo y nosotros como colegisladora tenemos que tomar las cosas con responsabilidad y sí, por supuesto, meterle mano porque es nuestra responsabilidad. Este no es un sistema unicameral en donde simplemente tengamos nosotros que avalar lo que se decida en la otra Cámara. Es correcto que si aquí se justifican las prisas porque tiene que estar antes del 31 de junio con las modificaciones en las legislaturas y este cambio constitucional, en las otras dos, tanto en la ley telecom como en las leyes en materia energética, no se justificaría que por las prisas renunciáramos a hacer el trabajo que se merece con el tiempo que se merece para hacer nuestra responsabilidad. Entonces, habrá que verlo. Estamos en este embrollo en gran medida porque se congestionó una de las cámaras. ¿Por qué se congestionó una de las cámaras? Porque el Poder Ejecutivo, ahí, así como le reconocí a Enrique Peña Nieto que haya cumplido su palabra y haya concedido esta modificación de agregar, adquirir a petición de la oposición y de la presión ciudadana, y digo que estuvo bien que cumpliera y mandara la iniciativa y que lo estemos aprobando, la verdad es que el presidente me parece que ha administrado muy mal sus iniciativas, recargándole todo el trabajo a la colegisladora, que los compañeros senadores hacen su mejor esfuerzo, que bueno, se toman el tiempo que merecen, pero nosotros tuvimos un fin de periodo ordinario muy relajado mientras ellos estaban muy presionados por la congestión de temas. Y insistió el titular del Ejecutivo en mandar la mayoría de las iniciativas energéticas a la colegisladora. Lo dije en la permanente, lo reitero, aquí éramos muchos y parió la abuela y me parece que no es correcto que se esté convirtiendo el sistema político mexicano de facto en un sistema unicameral. Por eso, para la ley en telecomunicaciones y para leyes secundarias en energética, yo sí exhortaría a mis compañeros diputados a que no aceptáramos este trato de simplemente avalar lo que se decida en la colegisladora y nosotros hagamos nuestro trabajo como Cámara Revisora y exhortar al titular del Ejecutivo a que haga una mejor administración de las iniciativas y no la recargue sólo en una Cámara, porque como vemos, eso va en contra de la eficacia en esto. Me parece que uno de los problemas que tenemos, hablando de que el punto clave era evitar la simulación y que lo que vamos a votar es la simulación y que me perdonen, pero hay que hacerle más caso a los votos que a los discursos y entonces uno con su voto va a ver a qué interés se representa, más allá de cómo puede justificar con un discurso radical, por qué beneficia o está al servicio de los intereses y de los poderes fácticos. Aquí lo vamos a ver con nuestro voto y más allá de discursos y de rollos. Pero hay un problema de simulación en el país, claro que sí, yo recomiendo un artículo que salió este lunes de Jesús Silva Herzog Márquez por la fascinación de la simulación que tenemos. Hacemos grandes leyes y grandes estructuras cada vez más abigarradas para simular que queremos resolver un problema cuando ya se está buscando cómo evitarlo. Y se habla de que mañana, por supuesto, es el Día del Maestro, una labor fundamental para el país, pero me parece que la crítica de un sector de la población a eso es que se hizo una reforma educativa que no se cumple. Hicimos un gran, se pagó un costo político por hacer esa reforma y la verdad es que se están haciendo las cosas en los estados y en muchos lados para que no se cumpla, para que haya simulación, para que sean las afinidades ideológicas, políticas, a veces hasta personales y familiares las que determinen los ingresos y las promociones y no criterios académicos porque se favorece y sacrificando lo que debe ser algo fundamental para, insisto, para la justicia social como es una educación de calidad para quienes, para los que están en la educación pública que es la inmensa mayoría del país, pero ahí hay simulación como también hay simulación en muchas otras cosas que estamos haciendo ese problema de la simulación y para evitarlo es que celebramos que haya este cambio constitucional que yo, miren, la verdad es que no debemos tampoco polarizar o buscar polarizar artificialmente, me parece que todos estamos de acuerdo en que se tenga que cumplir la ley y que busquemos que la constitución y que el espíritu sea cumplido en ese sentido y por lo tanto yo quiero aquí reconocer que se haya, que regresemos a eso, evitemos la simulación, que se haya cumplido la palabra que dio el presidente cuando se promulgó la iniciativa y que vayamos a eso y por supuesto pues tendremos mucho trabajo con las leyes secundarias, tenemos el tiempo encima del electorado, pero aunque no sean las leyes idóneas las que y que pensemos que falta mucho por avanzar, la verdad es que dejar al país con las leyes, con el COFIPE actual para ir al 2015 después de la reforma constitucional y ya con un INE trabajando es tremendamente irresponsable y no podríamos permitirlo, ya discutiremos en concreto cuando vengan las legislaciones sobre el particular. Es cuanto.